Hola, bendiciones a todos. Soy Wanda Hernández y hoy les doy la bienvenida una vez más a este canal. Bien, hoy quiero compartir con ustedes un ejercicio de independencia de los dedos. Al principio, cuando estamos aprendiendo a tocar el piano, tenemos a veces problemas para coordinar, queremos mover un dedo y se mueve otro. Es un asunto de que tenemos que comenzar a disciplinar nuestras manos y nuestro cerebro para comenzar a tocar el teclado bien. Entonces, les voy a compartir un ejercicio que se llama Hanon 1. Es de una serie de 60 ejercicios del pianista virtuoso Hanon. Son ejercicios que todos los pianistas que han estudiado música, que han estudiado el teclado, pues han tenido que usarlos y realmente creo que son muy buenos porque ayudan, son sencillos y también nos ayudan a poder controlar y tener un poco más de independencia en nuestros dedos. Entonces, les voy a explicar separado, mano derecha, mano izquierda, cómo va este ejercicio paso a paso y qué pautas tenemos que tomar en cuenta y qué es lo que tenemos que ir observando cuando estemos practicando este ejercicio. Entonces, el ejercicio suena ya completo de esta manera. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer. Primero comenzaremos con la mano derecha. Bien, el ejercicio lleva un patrón de movimiento. Digamos que la posición de la mano siempre se va a mantener de esta forma. Fijémonos que entre el dedo 1 y el dedo 2 hay un espacio. Anteriormente, en uno de mis videos les explicaba que usamos numeración en los dedos para poder ubicarnos en el piano. Si no lo han visto, les recomiendo que vayan a ver ese video. Y acá también les voy a recordar que a la hora de tocar vamos a enumerar los dedos. Dedo número 1, dedo número 2, número 3, número 4 y dedo número 5. Bien, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, debemos de mantener esta posición todo el tiempo. Entonces, el ejercicio consta de que iremos moviendo esa posición así por todo el teclado. Bien, la vamos a ir moviendo con el movimiento de los dedos y luego volveremos hacia abajo, pero aquí el regreso es diferente. Entonces, comenzaría con dedo 1 en do, luego dejamos siempre entre el dedo 1 y el dedo 2 una nota sin tocar. En este caso sería re. Entonces, hacemos do, mi, fa, sol, la. Cuando tocamos la, regresamos. Sol, fa, mi. Cuando regresamos, la nota que habíamos dejado sin tocar, ahora el dedo 1 va a caer en esa nota. Entonces, sería re. Bien, esa primera parte la repito queda así. Dedo 1 en do, dedo 2 en mi, dedo 3 en fa, dedo 4 en sol y dedo 5 en la. Luego, dedo 4 en sol, dedo 3 en fa, dedo 2 en mi y dedo 1 en re. Bien, entonces, luego que hacemos esto, volvemos a poner nuestra mano en la posición básica y dejamos una nota en medio del dedo 1 y el dedo 2. Entonces, aquí sería re, fa, sol, la, si, la, sol, fa y la nota que habíamos dejado vacía sin tocar. Ahora, dedo 1 cae en mi, bien, luego, volvemos y ponemos la mano en la posición del ejercicio. Hacemos mi, sol, la, si, do, si, la, sol, fa. Una vez más, dejamos un espacio entre el dedo 1 y el dedo 2. Bien, entonces, ya todo el ejercicio va siguiendo el mismo patrón. Siempre con una nota en medio vacía. Bien. Bien. Y ahí terminaría el ejercicio de forma ascendente. Entonces, el ejercicio va desde el do central, en este piano que es de 5 octavas, el do central es el do 3. 1, 2, 3. Lo vamos a hacer desde el 1 octava a su siguiente octava. Bien. Entonces, vamos a ir de este do hasta este sol de la siguiente octava y ahí terminaremos el ejercicio. Sería así. Y ahí terminaremos el ejercicio. Ahora, esa es la forma ascendente del ejercicio mano derecha. Solamente estamos trabajando con la mano derecha. Entonces, ahora, cuando llegamos a este sol de la siguiente octava, vamos a hacer el ejercicio de forma descendente. Iremos de acá a la siguiente octava. Bien. Entonces, cuando era de forma ascendente, el patrón era de esta manera. Y dejamos un espacio entre el dedo 1 y el dedo 2. Ahora, en el patrón descendente, dejaremos un espacio entre el dedo 5 y el dedo 4. Entonces, el patrón iría así. Si se fijan, ahora, el esplanota sin tocar queda entre el dedo meñique, que es el dedo 5 y el dedo 4. Bien. Entonces, iría de esta manera. Sol. Dejamos fa sin tocar. Mi. Re. Do. Si. Y regresamos. Do. Re. Mi. Y el fa que habíamos dejado sin tocar, ahora lo tocamos con el dedo 5. Bien. Otra vez. Hacemos la posición fundamental del ejercicio y dejamos una nota sin tocar en medio del dedo 5 y el dedo 4. Sería fa, re, do, si, la, si, do, re, y mi. Bien. Otra vez. Pero aquí le voy a decir el número de los dedos. Sería 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos una nota vacía, saltamos una y luego del 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Espacio, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Espacio, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos una nota, un espacio. 4, 3, 2, y 1. Y acá, justo donde comenzamos, volveríamos a terminar el ejercicio. Repito. Bien, eso sería como va el ejercicio en mano derecha. En mano izquierda, el ejercicio va de la siguiente manera, comienza en el do número 2, o sea, en un piano de 5 octavas sería, este es el do 1 y este es el do 2. Entonces, comenzamos acá, con el mismo patrón, pero en este caso, comienza dedo número 5 en do, entonces, el espacio, la nota sin tocar, el patrón quedaría así, y la nota sin tocar quedaría entre el dedo número 5 y el dedo número 5 y el dedo 4, igual. Entonces, hacemos 5, dejamos una nota sin tocar, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Y con el dedo 5, tocamos la nota que habíamos dejado sin tocar, luego volvemos a poner la mano en la posición original del ejercicio y tocamos dedo 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y así seguimos el patrón. Es lo mismo que hemos hecho con la mano derecha, pero con el espacio entre el dedo 5 y 4. Bien. Entonces, esa es la forma ascendente de la mano izquierda. Muy bien. Entonces, la forma descendente en mano izquierda, aquí entonces, la mano quedaría de esta manera. Y ahora el espacio, la nota sin tocar, va a quedar entre el dedo 1 y el dedo 2. Si nos damos cuenta, son inversas. Cuando vamos ascendiendo, en mano derecha, el espacio es entre el dedo 1 y 2, pero en mano izquierda, el espacio es entre el dedo 5 y 4. Pero cuando vamos de forma descendente, en mano derecha, la nota o el espacio queda entre el dedo 5 y 4, y en la mano izquierda queda entre el dedo 1 y el dedo 2. Bien. Entonces, el movimiento descendente en mano izquierda sería, dedo 1, dejamos el espacio, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. La nota en la que anteriormente dejamos el espacio, ahí, tocamos con dedo 1, volvemos, dejamos el espacio, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Entonces, así es como iría este ejercicio de forma individual. Mano derecha y mano izquierda son los movimientos que hacen cada una. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a practicar este ejercicio para que sea efectivo y para que nos ayude a poder tener agilidad y velocidad a la hora de tocar el teclado? Lo primero es que primero lo practicaremos mano derecha, mano izquierda, con el propósito de que logremos hacerlo a ambas manos, unirlas, y que ya el ejercicio completo quedaría de esta manera. Música Bien, ese es el propósito de que podamos hacerlo con las dos manos. También es muy importante tomar en cuenta y observar nuestros dedos. Que estemos tocando y que los dedos se mantengan rozando con las teclas del piano. Si haces el ejercicio y ves que tus dedos están haciendo esto, contrólalo y trata de que se mantengan todo el tiempo rozando el teclado de esta manera. Si ven, ninguno de mis dedos se está despegando de una forma exagerada del teclado, sino que se mantienen como descansando sobre las teclas sin producir sonido. Bien, entonces tenemos que ir observando nuestros dedos cuando estemos haciendo el ejercicio y tratar de corregirlo. También es recomendable hacer este ejercicio con metrónomo, hacerlo, comenzar con el metrónomo muy despacio e ir subiendo de 5 en 5 poco a poco. Pero teniendo en cuenta estos detalles, que tus dedos se mantengan cerca del teclado, que no ocurra esto. También que no se queden pegadas las notas. No, o sea, el ejercicio es toco, suelto y luego la siguiente. Bien, soltamos y luego la siguiente y así sucesivamente. Bien, no se pueden quedar los dedos tocando, produciendo sonido todo el tiempo. No va de esta forma. La idea de estos ejercicios es que nuestros dedos comiencen a independizarse. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este ejercicio. Controlar los dedos y la velocidad va a ir llegando poco a poco. Entonces, tener pendiente de que se mantengan los dedos en esta posición. Bien. Que ningún dedo haga esto. Hay muchas personas que lo hacen así. Eso. Ven, lo estoy exagerando, pero sí suele pasar. Entonces, tratemos de que los dedos se mantengan rozando las teclas. Bien. Así, cuando queramos hacer este ejercicio con mayor velocidad, entonces vamos a poder tener un mejor desplazamiento. Porque una de las maneras de poder tener velocidad en el teclado es asegurarnos de tener los dedos lo más cerca posible de las teclas. Bien. Entonces, controlemos esa parte y vamos a ir haciendo el ejercicio poco a poco hasta que nos lo aprendamos y lo podamos dominar. Así que, bueno. Espero este ejercicio te ayude. A mí me ha ayudado mucho. Cuando estaba comenzando a tocar el piano, esos ejercicios Hanon as fueron y son todavía de bendición y de ayuda para mí. Espero que también lo sean para ti. Si te ha gustado este video, este ejercicio, déjamelo saber en los comentarios. También dale un me gusta a este video. También te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iré publicando en este canal cada semana. Así que, te bendigo. Espero y puedas practicar este ejercicio. Y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.